El servicio postal mexicano se resiste a morir ante las nuevas tecnologías, sin embargo, es la carta personal la que parece extinguirse y no así la entrega de paquetería. A nivel nacional se movilizan alrededor de 100 toneladas de correspondencia, mensajería y paquetería. En Chiapas mensualmente se movilizan de 400 mil a 450 mil piezas de carta y paquetería. Quizás la carta, la carta personal, esa comunicación entre una persona y otra ha disminuido. Este 12 de noviembre México celebra el Día Nacional del Cartero y Empleado Postal, un día que fue promovido con el fin de honrar a dos carteros que salvaron la correspondencia en un momento crítico ocurrido en el año 1922, cuando un tren de mercancía que transportaba 50 millones de pesos mexicanos en oro y gran cantidad de correspondencia militar sufrió un catastrófico accidente. Para Meganoticias reportó Harald Salim.